La revista para el hombre de verdad La revista dedica un número especial únicamente a Alba Krom, una mujer. Ella es la protagonista de la novela y es una subcomisaria de la Policía Nacional. La novela gira en torno a dos ejes importantes. El primero de ellos es uno de los retos más importantes a los que Alba Krom se ha enfrentado en su vida, que es el verse las caras con el pederasta y hacker Nemo. Y en segundo lugar, el desafío universal que ha lanzado Lesmer, un multivinario informático, al mundo. Debo decir que me fascina que el autor haya creado un libro tan diferente y con tanto gusto, ya que para mí el resultado es impecable. Encima, estamos acostumbrados a leer libros en los que un narrador o un personaje de la historia tiene la función de narrar los hechos. Y en este libro ocurre completamente lo contrario. Ningún narrador ni ningún personaje cumple esa función. Por eso el narrador utiliza el formato de la revista Upman para poder introducir diferentes textos de hoy en día y así que el lector pueda seguir el contenido del libro o la historia sin ningún tipo de problema. Entre esos materiales podemos encontrar conversaciones privadas, chats, noticias, artículos de opinión, fragmentos de blogs y anuncios publicitarios propios de una revista y que encima le dan ese punto de realismo. Nunca había tenido el privilegio de leer una novela de estas características y verdaderamente me ha proporcionado muy buenos momentos. Además, el personaje de Alba es muy interesante por sus pensamientos y razonamientos. Y parece mentira que un simple personaje de una novela pueda convencerte sobre varios aspectos en los que antes pensabas cosas totalmente diferentes. Es una lectura fácil, se lee bastante rápido, es entretenida y en cierto punto educativa. Así que nada, os lo recomiendo a todas las personas que queráis esquivar el aburrimiento y experimentar algo nuevo a la hora de leer un libro. Adiós. Adiós.